Tuvimos con la reunión habitual que se realiza cada 15 días en la comisión vial y bueno, se trató toda la problemática vial del partido, donde estamos trabajando. En este momento estamos trabajando con 11 motoniveladora, agregamos la motoniveladora nueva que se presentó esta semana y ya está trabajando, está trabajando en el camino de la costa. Bueno, se informó todo el equipo donde están distribuidos, donde se está trabajando. Tenemos cuatro retroexcavadores trabajando también en todo el partido. Estamos tratando de restablecer y dar transitabilidad en los caminos que estaban cortados. El agua está bajando, gracias a Dios, ha bajado un montón. Y esto nos ha permitido, bueno, con las condiciones climáticas que hay, estar trabajando, ¿no es cierto? ¿Aún hay caminos en los cuales no se puede transitar adecuadamente? Sí, tenemos todo lo que es a la vera del 86, que es lo más complicado, donde está el 17, el 19 y el 28 cortados. Después tenemos el 24, que restablecimos la transitabilidad. Teníamos un corte y lo pudimos lograr sortear, así que está transitable. Se están repasando todos los caminos. Hay otro tramo de camino que es entre Ferrari y La Dulce, que, bueno, tenemos un corte por un desborde de una laguna. Eso lo vamos a estar trabajando, calculo yo, entre el viernes y el sábado, porque hoy estamos haciendo una reposición de dos alcantarillas sobre el arroyo reserva, que se socavaron y, bueno, las dos alcantarillas colapsaron. Entonces estábamos cambiándolas por caños. Y, bueno, esos son los caminos más complicados. Después hay cortes pequeños en distintos caminos que se van solucionando de a uno, como fue el corte sobre la ruta, sobre el camino del 85, que va de Fernández hacia Lobería. Ahí se estuvo trabajando y se dio paso. Después del 85, para el lado de la ruta 86, también había un par de cortes que se dio paso. De ahí hacia la escuela de Zancala también se logró dar transitabilidad. Lo mismo que en el 93, que son caminos, digamos, que conectan con Clarás. Clarás, la ruta 86, y de ahí también hacia el lado de Zancala. Todos esos caminos se estuvo trabajando en todas las semanas y están transitables. Con las motonibradoras lo que estamos restableciendo, hay lugares donde ha cortado el agua y hay pequeños, digamos, se han generado pozos, pero ya están secos. Estamos restableciendo también el tránsito. Hay máquinas trabajando en el kilómetro 25 de la ruta 228, en el 31, en el camino de la costa. Estuvimos trabajando en el camino de la media agua. Se trabajó en el acceso a Santa Marina desde ruta 228, en el camino que va de energía hacia el lado de las termas de campo. También se trabajó todo el camino viejo, está todo repasado. Y para la zona norte se está, con las motonibradoras, también trabajando cerca de lo que es la salida de Fernández, el camino de Suárez, lo de Andolfi, todos esos sectores que eran sectores que estaban con mucha agua. Y bueno, y tenemos otro problema, que se logró dar paso de San José hacia el lado de Lobería. Y tenemos entre San José y el Moyaique, tenemos un lugar donde hay agua todavía sobre la calle, que no pudimos lograr drenarla, pero estamos en tratativas para ver si podemos lograr drenar el agua de la calle y poder dar paso ahí también.